Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 En esta ocasión, estoy de verdad esperando que... What the fuck? No puedo... A ver, espérame Ok, ya está, no podía, este, empezar el nivel ¿What? ¿Alguna manera de caer allá abajo? A lo mejor y es... No, ni lo voy a intentar Ah, vale, te vas a chingar a tu madre ¿Cómo? ¿Cómo haces eso? No hay manera en la que puedas bajar Y no puedo saltar aquí ¿Qué pedo? Ah, ni lo voy a intentar Oh, Dios, Platform Peril O sea, apenas iba a salir con el chiste de que Si no es como en Mario Party, al chile no me vengas a mamar Y en cierta manera es como Mario Party Oh, por Dios A ver, lo bueno es que estos los puedo matar así Ay, cabrón, cuidado aquí Ok, siento que este no va a ser un nivel muy largo Y eso me gusta Porque estos niveles han estado cabroncísimos Y ahí es una mamada Porque todavía estaba en rango para saltar Presioné el botón para saltar, de hecho Y no salté O sea, oh, por Dios, y esto es el invencible A ver, te vas a chingar a tu madre Gracias Oh Oh, qué Pendejo Ay, cabrón, vamos con estos armadillos Ay, qué mamada Me lleva a la verga O sea, pero lo bueno es que ya estoy por terminar este juego No sé Fíjense No sé O sea, este juego es de mi infancia Y no sé si lo he disfrutado O he llegado a un punto en el que ya lo detesto Yo creo que no Porque, o sea, sí ha habido muchas mamadas Vaya que las ha habido Pero hasta eso No ha sido Como el nivel de Me lleva a la verga No ha sido como el nivel de Battletoads O de Resident Evil 3 Que han sido juegos que A pulso se han ganado mi odio Desde los, este Primeros Me lleva a la verga Desde los primeros, este Episodios Pero Y de hecho Técnicamente No, no, técnicamente Desde el episodio 2 estoy encabronado Con este juego Pero Es que Donkey Kong Country Tiene también sus puntos buenos Es que, ahí está el detalle Ni Battletoads Ni Resident Evil 3 Tienen puntos buenos Excepto Quizás Battletoads Tiene buen soundtrack Ok Pero Resident Evil 3 Sí, no No tiene ni madre Y de hecho Ustedes ya debieron haber visto mi top De, este Los 10 juegos que no me gustan Y al chile Yo todavía no lo edito Pero Estoy apuntando a Subirlo la próxima semana Entonces por eso no lo he editado Este Pero sí Estoy esperando ver la respuesta Me lleva a la verga Como es chingados Estaban esperando que hiciera eso Estoy esperando la La respuesta de la gente O sea En el primero que fue este El de Mis juegos favoritos Tuvo Tuvo buenas vistas Déjenme decirlo Para mis estándares Del canal Este Tuvo Bastantes likes Bueno Bastantes O sea Insisto Para los estándares del canal Porque pues no Somos un canal muy grande O sea Le fue bien Le fue bien al top 10 de juegos Este Favoritos Este La gente que lo vio me dijo Oye Este Algunos de tus juegos me interesaron Este Y Yo también quisiera ser mi top Blah, blah, blah Y es como que Eso está con madre Al chile Hazlo Y O sea Estuvo bien la respuesta Fue respuesta positiva Ante el video El que si no estoy esperando Es el Respuesta positiva Es el de Top 10 juegos Que no me gustan Porque hay unos juegos favoritos De la gente ahí Entonces Si al chile No es por Por hater Ni por este Vermelas de hipster Ni nada por el estilo Pero son juegos que no me gustaron Y fue como que Cuando estoy escribiendo Fue como que Oh dios La gente se va a encabronar En algunos de estos juegos La gente me va a dar la razón Algunos de estos La gente se va a encabronar Y Resident Evil 3 Es uno de los que estoy esperando Que en serio la gente se encabrone Pero Me chupa un huevo O sea Odio ese juego con todo mi ser No hay argumento En este planeta Que me haga cambiar de parecer Nada O sea Incluso Que estupidez Incluso puede venir aquí El creador de Resident Evil 3 A darme una mamada Y eso no cambiaría Mi opinión Y de hecho A menos que sea mujer No le aceptaría la mamada Porque al chile Este No yo no Bateo para ese lado Eh Uy cabrón O sea Y insisto Que Espero que ya para entonces Se haya acabado el mame De De la disque homofobia Porque el chile O sea Lo que Los que están acosando A otros de homofobia No es homofobia Ustedes no Claramente no saben Lo que es la homofobia Este Pero si Espero que ya se acabe Ese mame Y hablando de De este De gays Y este Insisto No es nada Contra los gays Yo tengo amigos gays Eh Que quiero mucho No de esa manera Pero que si los quiero Y respeto Así que No me vengan a mamar Y que Uy pinche Otro es homofóbico No Pero esto fue algo Muy chistoso Que pasó Este Estaba yo en En el centro Estaba en En el metro Esperando Obviamente Eh O sea Estaba en la Más bien Este Explicando mejor Al chile Yo Yo nunca llegaría a ser maestro Porque Que estupidez Porque chile Yo no se explicar Pero este Estaba en la estación del metro Obviamente Esperando el metro Y Al lado mio Llegó un Un vato Que Oh por dios Su vestimenta Claramente Delataba Que era una persona Este Homosexual Pero pues O sea Dije Wow No mames Pero Fuera de eso O sea No le de importancia ¿No? Porque te Tendrías que fijar en eso Y en eso Este O sea El vato está al lado mio Yo estoy Trae un cómic Yo estaba leyendo Y de repente Eh Ay Me lleva la verga Y de repente El vato así Pero Obviamente Hay Hay de Hay de gays a gays Hay este O sea Está el El macho El macho Gay Que o sea Se ve súper Masculino Y lo que tú quieras Y no habla Este No habla afeminado Pero Sus gustos Son este Homosexuales Y luego está El El gay Que o sea Se viste Como mujer Y hace Voz afeminada Y sus Manierismos Son como los de mujer Y este vato O sea No se veía como de esos Pero con En el momento En el que abrió la boca Y fue porque Llegó alguien más Y gritó Hola perra ¿Cómo estás? Y yo como que What the fuck O sea Gritándolo En medio de Del público Y no sé si Si era por Este Si era la intención De que Mírenme Soy gay Y me vale madre O si De pleno Es así Escandaloso Porque También la otra persona Fue como que Ay loca ¿Cómo te encuentras? Y Ay bien ¿Qué haces aquí? Y así empezaron O sea Pero gritando Y yo como que Estoy tratando De no cagarme De risa Porque En serio Los tenía aquí al lado Era imposible No escucharlos Y hablando De esa manera Como que No Te estás pasando De verga Y así siguieron Y al chile No recuerdo Al cien De que chingos Estaban hablando Pero En el momento de que ¡Hola perra! ¿Cómo has estado? Oh Al chile No mames Al chile Se pasan de verga Y así Perra Y loca Y Ay no mames Ay hijo de su pinche madre Oh dios Esta gente No Es divertido Es divertido Pues bueno Quitándonos de lado eso No sé si ya morí Las suficientes veces Como para Usar la técnica Ustedes saben A que me refiero Este Hacer intentos Fuera de cámara Y regresar a la parte De la que morí Porque el chile Bueno A este nivel No es muy difícil Este Y he llegado Consistentemente A esa parte A ver Wow 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 Tranquilo aquí Y de hecho Quizás si podría ser esto Allá abajo hay plátanos Pero No Además ya sé Cómo se juntan esos Estaba pensando Que quizás habría Una zona secreta Pero no A ver Vamos aquí Ahí está el letrero Ese hermoso letrero Es lo más hermoso Que he visto En este juego A ver Aquí tengo que Tener Ahí está ya Es que ahí fue Donde la cagué Porque no tenía El barril Y aquí Oh wow Ay wey no Ay Ay sobreviví A ver si Es que no hay manera De llegar a esa plataforma A ver y acá No Ni de pedo O sea Eso es una mamada Entonces Oh Tengo que estar rebotando ahí Aventar el barril Ok ya Ya entendí Pero igual Es una mamada Eso no quita Que es una mamada Eso O sea Si debía haber una manera O al mínimo Que las plataformas Responieran O sea Si no me vas a dar Una plataforma extra Para regresar O sea Que responden las plataformas Que se caen O sea Eso es estúpido Si no Inmediatamente tengo que morir Y repetir otra vez el nivel Desde el principio Y es una mamada Bueno no desde el principio Pero ustedes entienden Ay cabrón Cabrón Ay wey No te vas a la verga Y no tenía armadura Pensé que si lo tenía Solo tiene un casco Pero igual el otro vato No tiene No tiene más ropa Como para hacerlo más Más potente O sea Este wey tiene una panzota Con la que me podría Fácilmente aventar Y otro wey Ok Está mamado Pero es como que No mames No debería ser tan invencible Ok A ver Vamos aquí Upa Ya pasamos el otro ¿Verdad? Si Ok aquí Cuidado con este barril Lo aviento Y luego aquí agarra Ah Es que no puedo hacer eso Necesito aventarlo Desde aquí arriba Ok Ahí está ya Y aquí Hay una abeja Ay cabrón Aquí estoy seguro Que si hay otro Ingas a tu madre Ya vi el letrero O sea Ya debería What ¿Qué? No O sea Estoy esperando que baje Porque la puta plataforma Tiene una flecha Que dice Va para abajo Y estoy esperando Oh Ok Hay algo para abajo Pero no 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 O sea No pinche rare Me lleva a la verga Con estos armadillos Ay Lo bueno No sé si este vaya a ser Estoy viendo mi Mi contador Y este Mi contador Como si fuera Este No estoy viendo mi reloj Y no estoy seguro Si de verdad este vaya a ser El episodio final Depende mucho Porque me faltan dos jefes Entonces Yo creo que tampoco Quiero dejar el jefe final Para Para el episodio final Porque no es Tan Largo Como para asegurarme Que me va a llenar Todos los O sea 15 minutos De episodio Al mínimo 10 Ah Pero ahora que lo pienso Los créditos Son una mamada Ok Quizás Si No 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 tenga problema Por ese Este Ese lado Ok Está bien Entonces Probablemente terminemos Este mundo Y el próximo episodio Sea el El episodio final A ver Ok Estamos aquí De regreso Y El chile Después de este intento Si vuelvo a morir Ya voy a empezar a hacer Este La técnica Que Otra vez intentos Fuera de cámara Y hasta que Llegué a la parte En la que me morí Ay wey Ok Cuidado Ay cabrón Ok Aquí si Ya no lo voy a cagar Porque ya vi Como son las mamadas De rare Dime por favor Que aquí Oh dios No Todavía Todavía falta Al menos aquí Me dan un arma Para protegerme Contra este Pinche castor Oh por dios Pero al menos Ok No No importa No importa No importa No importa Ya está la salida Vámonos a chingar a tu madre Uff Ok No sé si ese es el jefe Creo que no A ver Neki's revenge Ok Si ese es el jefe Vamos a darle entonces Y Neki Ah este pajarraco Me lleva la verga Si por supuesto No lo habían reutilizado Y Tiene algo de diferente Oh por dios Ahora avienta Dos cocos Ok Que chingar a tu madre Uy cabrón Oh yo ahora puedo darle más hits Porque está este Ay que estupidez Hombre De verdad que La caja de hitbox De este juego es una La caja de hitbox Que redundante Es una mamada El hitbox aquí Uy cabrón A ver Y ahí solo arrojó uno O sea que Entre más hits Más cocos avienta Insisto Como Tiene sentido que Un pajarraco con el cuello Así Puede aventar cocos No me vengas a mamar Ah o sea No puedo hacerle daño Hasta que termine de aventar los cocos También eso es una mamada Ok bueno Al menos ya entendí Como es el patrón De este jefe estúpido Ok va Ande pendejo Ay cabrón Aguas aquí Uy Nomás eso me faltaba Ahora los cocos rebotan Ok no hay problema Todavía tengo chance Ok 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 Y al chile Debería considerar Debería reconsiderar Este El próximo let's play Porque también va a ser un let's play No tan registrástico Como este Pero si un poco No pero Están los últimos niveles Los que están registrásticos No al chile Voy a tener unos episodios De paz Mi estómago va a tener Unos episodios de paz Porque el chile He estado Mega encabronado Con este let's play De hecho Podría decirse Que este es el let's play Que me ha hecho Encabronar más Estoy tratando de pensar No al chile Resident Evil 3 O sea Bueno es que Ese Ese juego Que Mamada Ese juego Me hizo encabronar Al final Pero me tenía Aburrido Desde el inicio Y En cierta manera Frustrado también Porque Los puzles Eran una mamada Ok cuidado aquí Oh cabrón Ay me lleva La verga Pero ahorita No me voy a Llevar el episodio Era una larga Discusión de Resident Evil 3 Porque Todos sabemos Que ese juego Es una mierda O sea Uy cabrón No Me lleva La verga No es que meter El pescuezo Ahí va Orale Orale Chingar a tu madre Ok yo la tengo que Wow Eso es una estupidez Ok Uy Vamos Cuatro hits Ay cabrón Ok cuidado aquí Uy Lo bueno es que todavía Tengo los dos changos Así que no hay problema Venga Ande pendejo Ahí está Ya valió madre Y adiós Ay si Mira nomás Oh viento mi gorrita Y mira mi platanota Está más cabrón Ay si Ok Gangplank Galleon Oh por dios El mundo final De este juego Y le he hecho O sea Este mundo Es literalmente Solo una pelea De jefe final Yo creo que Voy a hacer un intento Porque al chile No creo ganarle En mi primer intento Y ya En el siguiente Vamos a A vencerlo No sé Porque pensé Que era donkey O sea Ya perdón O sea Los estoy aquí Aturdiendo Con mi Tarareada Pero es que Esta música Está Está muy muy chida Oh por dios Ay cabrón Ay cabrón No sé como se considera Es un ataque Pero ahora que lo pienso Peach ataca con su corona En smash Ay cabrón Que fue eso Ay cabrón Está saltando Si no O que está haciendo Ah no Saltó y lanzó Ok Cabrón Y luego Que Ahora si Ahora si la coronita Ah de pendejo Ok Y luego salta Y otra vez las balas de cañón Ah no Ah si Ay wey Ya no sé ni que pedo No recuerdo muy bien Este jefe Solo recuerdo que Aventaba la corona Y era cuando tenía que pegarle Pero fuera de eso No lo recuerdo Y como en let's play Que estoy viendo No han llegado Con este jefe O sea Tampoco me doy una idea De que tengo que hacer Ay cabrón Ahora le está aventando Más fuerte Ay wey Supongo que eso es obvio Ay la Verga Ok Y otra vez las balas Si Ok Y aquí ya salto Hasta ahorita Ha estado fácil Pero no O sea Los jefes de donkey Siempre tienen Eso A ver Wey 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 Ay cabrón Cuidado aquí Ahí está Wey 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 Todavía hay más balas Ah no A la verga Hijo de puta Ok A la verga Le gané Oh Le gané en el primer intento Bueno Ok No está esperando eso Este A A cabrón ¿En serio? ¿Es todo? Y salen los A la verga ¿Y por qué solo están los Estos son créditos falsos? Ok No 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 Ya me acordé Ya me acordé Tengo que ponerme abusado con el hocico Hijo de puta Había olvidado por completo que habían hecho eso No Muévete 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 Hijo de perra A la verga Ok No hombre Por un momento Ah Hijo de puta Al chile si me sintió bien cabrón No me acordaba de eso Ay wey Bueno Entonces En el próximo episodio Vamos a seguir enfrentando al jefe final Ya vamos a terminar este juego Hola buenas noches, como se encuentran el día de hoy Bienvenidos al nuevo show de K9 Estamos cantando, este va a ser el episodio Música, no mames, tengo que terminar esta épica canción Que no rima No mames, que tiene que ver que eso rima Y que esto fuera una estúpida canción de rap No mames, el rap no es tan estúpido Yo antes lo escuchaba No mames, esto no está quedando con el ritmo de la rola Pero sigo intentando Uy wey ya cambió, no mames, ni me di cuenta Ok, a la verga, no En este episodio la cagué mucho El chile me la mame Por cierto, si tú se supone que ya conquistaste toda la isla ¿Por qué tu pelea de jefe final es en un barco que está hasta acá? Y me encanta que todavía tiene un par de plátanos aquí A ver, más cuidado aquí Porque el chile sí, sí la cagué bien cabrón Toma hijo de tu puta madre A ver, ahora sí El jefe final, oh por dios, ya estaba esperando esto Mi estómago ya no iba a poder aguantar Más episodios de Donkey Kong Country Y aquí no hay tantas mamadas O sea, el jefe final, ok, está cabrón Pero hasta ahora no O sea, fuera de que Lanza su corona estúpidamente rápido Este, no hay tantas mamadas Como en los Otros este ¿Cómo se llaman? Los otros niveles A ver, aquí puedo más o menos este Darme cuenta, reaccionar cuando va a lanzar la estúpida corona Ok, y aquí O sea, nomás es el salto al otro lado Y esquiva las balas O sea, esto está bien fácil La primera fase de la pelea Está facilísima No tendría por qué estar este Perdiendo tanto Pero igual puede pasar Ok, ahí está Y yo aquí me preparo para recibir la corona ¡Ande pendejo! ¡Toma! Y no sé qué estabas esperando Al lanzarme tu estúpida coronilla Ahí está Ok, y otra vez Este, más balas Lo único malo de esta pelea Es que Si pierdes Tienes que volver a iniciar todo esto Desde el principio Y es una completa hueva No sé cuántos hits este Tenga Pero al menos la música está chingona ¿Tengo que dar más balas? No estoy muy seguro ¡No! ¡Ay, cabrón! Casi me agarraste desprevenido Ok, ahora sí tengo a los dos changos Y ya ¡Ay, qué bueno que ya no pasan los créditos! ¡Uy, cabrón! Ok, ¡Ah, la verga! No estaba esperando eso No sé por qué Pero no lo estaba esperando ¡Ay, qué mamada! Ok, empieza a dar saltitos puñetas ¿Cuántos hits le quedará después de eso? Pero ok ¡Para, para, para, para! ¡Papa! ¡Pame la pela! ¡No mames, no mames! ¡Pinche K. Rool! Estás bien feo y gordo Tienes un ojo que está bien feo Y no, ya Yo no lo voy a intentar Perdón, no les voy a destrozar los oídos de esa manera Prefiero destrozarle los oídos Gritando de coraje Y no cantando estas mamadas ¡Oh, la verga! ¡Mi suegra! ¡Ale, pendejo! De hecho, mi suegra sí se parece a K. Rool No, no es cierto No Este No tengo No tengo suegra Este Y aparte, nada Incluso si tuviera Este No creo que ella Este Sería fan del show de K9 A menos que sea de esas suegras Que Este Están súper Atentas a todo lo que haces Y están buscando cualquier manera de joderte Que ¡Oh, por Dios! Sí he conocido de esas Yo, o sea No he tenido suegras Porque principalmente nunca en mi vida he tenido novia Pero He conocido a las de mis amigos No me pregunten por qué Ha sido Este Ocasiones especiales Pero si es como que ¡A la verga! Con tu suegra Está Se Se Pasa de verga Pero Creo que le he tirado más a las novias de mis amigos No de esa manera Este Que Que a las suegras Porque al Chile Algunas Sí se han pasado Muchísimo Pero muchísimo de verga Historias No me faltan Para Este Eh Contar de parejas O sea Mamonas Pero también es como que No creo Que ellos quieran Que cuente historias tan personales Y dolorosas En En el show de internet Que digo No es muy Todavía no es muy visto Pero Igual este No, no Al Chile Respeto Esas historias de mis amigos ¡Ay, cabrón! Ok ¡Ay! Eso sí me sintió bien culero ¡Ay, cabrón! Y aquí los saltos Tengo que fijarme en los saltos Ok Y aquí están más cortitos Y aquí va a seguir saltando Y esto es más cortito Ok Y luego estoy esperando la corona ¡Ay, cabrón! Ok Venga ¿Ese fue el último hit? ¡Oh, sí! ¡Ay, mira nomás mi platanote! ¡Oh, por Dios! Y tiene una calca de Nintendo Y mi gorra Y no puedo creer que termine esto con Diddy Bien hecho, Donkey ¡Uy, no mames! Te he enseñado todo lo que yo sé Pero igual te voy a pegar con mi palo No mames No, 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 este No recuperaste todos los plátanos Hijo de puta ¡Oh, sí! Ve a ver este Tu cueva esa Desde el inicio Para que te lleves una sorpresa ¡Ay, te pego con mi palo! Si yo hubiera estado jugando No, chingón Yo me hubiera encontrado todo Come verga, Cranky Tú ya no puedes jugar Estás muy viejo Estoy seguro Que hay unas alas de bonus Que no encontraste ¡Ah! Entonces Eso es lo que aumenta tu ¡Oh! Ya nomás Chingón Ya tengo todos los plátanos O sea, esto no es ni la mitad De lo que había en esas cuevas de jefes No me vengas a mamar O bueno Esto ha sido todo ¡Ugh! Esto ha sido todo Este Muchas gracias por ver este Este episodio Y este let's play Fue un verdadero viaje ¡Wow! Estoy viendo el reloj Y han pasado solo 5 minutos No me tomó tantos intensos como esperaba Pero Les aseguro Que el episodio se va a ir Únicamente en estos pinches créditos Los créditos de Rare siempre son Estúpidamente largos Y esto es algo que a mí me gusta mucho Que es Rare Y es que siempre Este Da Ese momento de Este De fama de 5 segundos A sus enemigos Y les pone nombres y todo Y eso está chido Y aquí está bien No como en Banjo Kazui Porque Aquí no te preguntan el nombre de los enemigos Antes de que sepas el nombre de ellos Entonces Sí Aquí sí lo hicieron bien Pero sí Rare Rare en general Tiene muchas buenas ideas En general también Tiene muy buen gameplay Este O sea Aquí los escenarios Están muy Muy detallados O sea Para la época Y para la consola De hecho Este Las texturas O sea Se ven medio feas Pero hasta eso Si las comparan Con algunos juegos De más adelante Por ejemplo Resident Evil 3 Que las texturas Son una mierda Este Sí O sea Definitivamente Hacían su chamba Los de Rare Este fue el abuelo De los plataformeros Quizás no el abuelo Pero quizás Sí como que un tío Porque más adelante Vinieron juegos Que también nacían esas mamadas Y sí No En general Rare En aquellos años Sí era una buena Una buena compañía Tenía muchas buenas ideas Este Le echaban muchas ganas A su A sus juegos Este Sí Definitivamente Este juego A pesar de todas las veces Que me hizo encabronar Este Sí es un buen juego Aquí Este El detalle es que Es difícil Aquí el detalle La dificultad Sube de manera estúpida Los primeros niveles Son un chiste Y después Y es mi turno Funky Ahí va Este Sin este Mover los pies Y Oh Ya le voy yo Pero ya pasaste tú dos veces Gran Kiko Y me vas a ver por tercera vez Oh Y es que la dificultad Sube de una manera Increíblemente estúpida Y como les dije En algún episodio Sí chingón Terminaste el juego No mames Yo soy Donkey Ni siquiera puedo hablar así Ey Donkey Ey Mira chingón Allá arriba ¿Ya viste? Qué pedo con su pie O sea ¿Por qué? Toma Por puñetas Vámonos a chingar a su madre Ay la verga No mames Qué pedo Me quedé pendejo Eh Qué Qué pedo Eh Ahí está arriba Ah la puñeta Pinche donkey mamón A ver Didi Órale Oh Se pasó de verga Por un momento pensé que Yo hice esto usando solo una vida No seas mamón Y me tomó menos de una hora A mí cuánto me tomó por cierto Ya no sé Y seguramente me va a aumentar el tiempo Por los pinches créditos Pero no Al chile no me vengas a mamar cranky Tú no hiciste esto en una vida Puedo creerte que hayas hecho esto en menos de una hora Porque hay speedrunners que hacen eso Y de hecho ahora que lo pienso Si hay speedrunners que han hecho eso en este En menos de una vida Pero si no eres speedrunner Al chile eso no te creo No te creo que hayas hecho esto en una vida o menos Este Pero sí Ah Quitando eso de lado De que la dificultad sube de manera estúpida Si es un buen juego Ha habido peor Ah en el canal ha habido peores Este Y sí Fuera de eso Ya no tengo nada más que agregar sobre el juego Ah Ya creo que ya les di las gracias Este Igual les puedo volver a dar las gracias No se van a morir Si les vuelvo a agradecer Que hayan visto este let's play hasta el final O a menos que sean raros Y por alguna extraña razón Solo hayan dado click al Episodio final Por alguna razón No sé Si lo hicieron Sáquense la chingada A ver este El primer episodio Y vean toda la serie Porque está re shetástica Y este Y no sé como Que también haya sido recibida Porque Ya terminé de grabar la serie No he editado Más que tres episodios Y no ha subido Ni uno al canal Ahorita De hecho Hoy va a subir el episodio final De Mario Party Ay ¿Por qué ahorita? Permítanme Ay Lo bueno de jugar en emulador Es que puedes poner pausa En los créditos Este Ay No me digas que sea el final No mames ¿Es el final de los créditos? ¿En serio? Wow Que mamada Bueno Este Nuevamente Ya para terminar Con este juego Iba a decir hermoso juego Pero la verdad No lo disfruté tanto Por decir el hermoso juego Este Nuevamente Y ya Al final Muchas gracias a todos Por ver este Let's Play Si les gustó Compartan el Let's Play O si les ha gustado otros Compártanlos al Chile Este Háganme ese favor Por favor Se los voy a agradecer eternamente Y Si les gustó también Déjenme sus comentarios Ahí Este ¿Qué otro juego quieren ver? Porque Como lo he venido repitiendo De ahí es de donde yo saco Mis Let's Plays Algunos son cosas que se me ocurren Y otros son de que Oh La gente quiere ver este Ok Juego este Entonces Si ahorita ya Tengo Este Les he cumplido varios Este Pedidos Donkey Kong De hecho fue un pedido Al igual que Banjo-Kazooie Y ahorita ya voy a jugar uno Para mi Y ese Va a ser el siguiente Let's Play El siguiente Let's Play Va a ser O bueno estoy Ay es que no se si anunciarlo Porque no he hecho pruebas No saben que No no La voy a cagar Mejor este Ah Hoy Hoy mismo que vean el episodio Si Ya No ya debí haber hecho pruebas Y haber grabado Este Van a ver Justamente después de este episodio El anuncio en la página de Facebook Vayan a darle like chavos Van a ver el El anuncio Del nuevo Let's Play Sea el que sea Porque ahorita El Chile No me quiero volver a arriesgar A anunciar el Let's Play Cagarla Que no funciona el juego Y no Estoy esperando Tengo los dedos cruzados Porque si funciona Porque es un juego de cubo Entonces Si Nos estaremos viendo Entonces en el Ya he dicho esto Nos estaremos viendo En el próximo Let's Play Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.